Bueno, estamos a 4.300 metros de altura. Estos son los Geysers, ¿sí? Como podemos ver, tienen una fumarola. Tienen venido muy temprano acá. Muy temprano, ahora son las 6 de la mañana. Hace aproximadamente 7 o 8 grados con 0. Y va a ser mal estar en el fin de la tarde. La verdad está insoportable el frío y eso es porque hay que venir acá con esa temperatura para poder ver la fumarola que hacen los Geysers, es justamente el contraste del calor con el que viene el agua a presión, ¿sí? con el frío casa afuera. Eso es lo que hace la fumarola. El Geyser se origina porque hay muchas corrientes de agua, ¿sí? que pasan por debajo y todas rozan, ¿sí? núcleos magmáticos. Esto lo hace que caliente el agua al punto tal que genere ebullición y eso con presión sale por los orificios que hay en la tierra, que sería como una especie de queso gruyere, ¿sí? y bueno, eso sale así en forma de fumarola y en algunos momentos sale el chorro también de agua. Si observamos en alguno de los Geysers vemos como el agua empieza a brotar de forma burbujeante, ¿no? Así que bueno, ahora más adelante vamos a estar en un lugar donde vamos a poder meternos adentro de un Geyser. Pero sí, meternos adentro de un Geyser, vamos a ver si baja un poco el frío porque está como medio que te espanta. Pero sí, seguramente nos vamos a meter adentro de un Geyser. Recordemos que el agua hierve, recordemos que este agua no hierve, así no es un tirado, sino que hierve alrededor de 200 grados por la cantidad de sedimentos que tiene esta agua, así no es un agua convencional. Aquí está la fumadera, toda la gente sacamos de fotos con la fumadera. Aquí está la fumadera. Gracias por ver el video.